Abre tu corazón Rueve a tu Señor Ábrete a la estación Con Cristo va a superar Toda madera a pasar Todo pecado en ser Un nuevo hombre Va a nacer Al Señor Al Señor del día de ayer Al Señor del día de ayer El día de ayer no existe más El día de ayer no existe Ainda El día de ayer es una historia Sufrida Alegre Pero no tenemos más Lo que hacer con él El día de ayer es un sueño Un proyecto Un ideal También no tenemos Lo que hacer con él Solo tenemos el día Que se llama hoy Y hoy tenemos condiciones De trabajar De hacer algo De hacer un bien Por tanto Amando a tu hermano Con masa En esta posición Amando a tu hermano Más Arriba posible Y en este~~~~ No tenemoslles La Tres más No viene Vamos a extent Al su otro Punta Dicó Dicó Olo Dicó Olo Tope aquí Olo No voy A pegar Señó Tema Estiré tu palabra, no, daré tu corazón. Vuelva, vuelva, vuelva a tu Señor. A la ley, a la re, a la reestación, con Cristo vas a superar toda barrera a pasar. Todo dejado vencer. Gracias por ver el video.